Enlace Noticias dialogó con los niños del Club Infantas que obtuvieron medallas en la pasada parada departamental de patinaje cumplida en la ciudad de Bucaramanga. Fue dura, siempre hubo bastantes competidores fuertes, sobre todo iguanas y otros clubes también. Yo gané una competencia de primer puesto, otra de tercera y me fue bien. En la primera prueba quedé cuarta, en la segunda quedé primera y en la tercera quedé segunda. En la competencia estuvo un poco dura, pero gracias a Dios estuvimos allá en Bucaramanga. En las competencias me fue bien, la primera quedé de segunda, la segunda quedé de primera y la tercera quedé segunda. Los más pequeños mostraron su complacencia por los títulos obtenidos y destacan la labor que cumplen al lado de su entrenador que se esfuerza por hacer los campeones. Entonces creé primer puesto y le agradezco mucho al profesor Julio porque me entrenó y me puso así de dura. Porque me dio las gracias porque ella me entrenó y me había entrenado acá con patines. Gané en la primera, segunda, la segunda de primera y la tercera yo me caí. Todos a una dejan ver la alegría que significa obtener medallas a tan temprana edad. Este triunfo se lo entrego a Dios porque me dio la fuerza y también gracias al profesor porque me entrenó. Gané segundo puesto, segundo puesto y séptimo. Bien. ¿Qué ganaste? ¿Cuál competencia? En todas. Ah, ¿en qué puesto quedaste? Todos de primera. Todas de primera y le doy gracias al profesor porque me entrenó. Me siento muy emocionada y también le agradezco al profesor por haberme entrenado y llegar hasta acá. Para las directivas del Club Infantasy, para los entrenadores en esta disciplina deportiva, el reto ahora es seguir dando triunfos a Barranca Bermeja y a Santander en el ámbito nacional.